La Asamblea Nacional y el Gobierno se van de vacaciones la próxima semana y centenares de miles de personas quedarán entrampadas en el caos burocrático de las gestiones para obtener una nueva cédula de identidad. Ismael López conversó con portadores de cédulas que están a punto de perder su vigencia, habló con diputados oficialistas y opositores y nos cuenta la historia. Miriam López llegó desde muy temprano a las oficinas de Servigop para poder renovar su cédula que se vence el 31 de diciembre. El inclemente sol redujo las energías de esta señora de 67 años. No aguanto estar parada porque mi enfermedad no me lo permite. Mi enfermedad son desgaste en los huesos, azúcar, gastritis, el hígado lo tengo mal. Para decenas de ancianos como doña Miriam no valió la pena madrugar, tuvieron que hacer las largas filas. Ahora dijeron que el 31 iban a dar porque como yo retiro mis centavitos aquí, entonces yo lo tengo que renovar para que me den mis centavitos porque la ayudita pues que le dan. Por eso es que si no la renovamos no nos dan pago también. O sea que si no tiene la cédula no le dan su pensión, ¿eso es lo que quiere decir? Sí, exacto, porque yo tengo todos mis papeles del seguro que me dan. Lo único que no tengo es la cédula porque la tengo que renovar. Porque cuando uno viene a pagar se da la cédula. Y si no la doy, no la saco, no puede ser que no me la dé. A escasos metros de doña Miriam, Alfonso Cepeda también madrugó y se cansó bajo el inclemente sol. ¿Está dura esa fila? Está tremendo, no camina. Y a uno anciano el sol lo perjudica. Cepeda tiene 72 años. Después de la lucha de los adultos mayores logró que el INSS le otorgara una pensión reducida. Sin embargo, si no renueva su cédula, su pensión estará en peligro. Me dijeron que si no tengo la cédula, no me hagan ni pensión. Hay que sacarla por ley. Los 300 córdobas que Cepeda pagó en el banco representan un duro golpe para su bolsillo. 300 córdobas pagó ahí. Para los que uno dan de subsidio, es demasiado. La vida es dura. 300 pesos menos. A ese tipo de casos muy particulares, el Consejo Supremo Electoral, perfectamente bien, puede hacerse cargo de tramitarle la cédula. Se calcula que dos millones de cédulas se vencen el 31 de diciembre. Hay cuatro millones y pico en el padrón. Uno asume que eso se ha logrado en 20 años de cedulación, probablemente la mitad. Son de antes entonces, del 2004, que podrían estar vencidos. El Consejo Supremo Electoral emite cédulas desde 1994. La vigencia de las mismas ha sido de 10 años. Pero en cada elección, los diputados han aprobado prórrogas para el vencimiento de los documentos. Lo que está operativizando aquí es una realidad bien sencilla. Todos los días, por 20 años, diste un documento que decía que vencía 10 años después. Pero en vez de que vencieran ellos, esos documentos, nunca venció ni uno, sino que de pronto vencen todos en el mismo día. Eso no era ni siquiera asunto de avisarle mucho mejor al ciudadano, cosa que obviamente se pudo hacer, sino de calendarizar el proceso, de generar un sistema de atención al público que pueda manejar un flujo de casi dos millones de ciudadanos. Los diputados sandinistas rechazaron una iniciativa de la oposición para ampliar el período de vigencia de la cédula. Es una barbaridad, es inhumano, es una mezquindad política. No quisieron, no quisieron dar una prórroga. Y el Consejo Supremo Electoral absolutamente ineficiente. La prueba de la ineficiencia es el tamaño de la fila. Si el Consejo Supremo Electoral fuera eficiente, pudiésemos encontrar este trámite de manera mucho más expedita y mejor distribuido en todo el país. En múltiples ocasiones, esta Asamblea Nacional ha aprobado prórrogas para que los ciudadanos lleguen al Consejo Supremo Electoral a hacer los trámites de reposición. Y la verdad es que la asistencia de los ciudadanos ha sido sumamente moderada, excesivamente discreta. Y por otro lado, los que llegan, llegan a hacer el trámite y después no llegan a retirar la cédula. Vaya al Consejo Supremo Electoral y vaya a ver que hay rollos de cédula. En la fila, los ciudadanos también se quejan de los 300 córdobas impuestos por el Consejo Supremo Electoral como valor para el documento de identidad. Yo creo que también tenemos que ponernos la mano en la conciencia y decir, hombre, si la primera cédula es gratis, dentro de 10 años que se me va a vencer mi cédula, hombre, yo voy a buscar 300 pesos para venir y renovar mi cédula. ¿A mí no, hermano, con toda honestidad? No, porque los que no lo pueden pagar, estoy seguro que el Consejo Supremo Electoral puede hacerse cargo de garantizarle el acceso a esa cédula de manera gratuita. ¿Le tiene que costar ahora la cédula? ¿Le tiene que costar ahora la cédula? No, no estoy diciendo eso, mija. No estoy diciendo eso. Pero es que para usted no es caro por el salario que usted tiene, pero para un montón de... A ver, mijo, vuelvo y repito, eso es una manipulación. Yo no estoy diciendo de que la cédula sea cara o sea barata. Estoy diciendo que la primera cédula es gratuita y que 10 años después la cédula cuesta 300 Córdoba. El Consejo Supremo Electoral no previó que casi la mitad de las cédulas se vencen a final de año. El Consejo Supremo Electoral sabe sus números. Lo que sí le... ¿Y es presidente de la Comisión Económica? Permítame, eso no significa que yo le voy a poner el valor a los bienes y servicios que otorga el Estado. ¿Revisa el presupuesto? Sí, pero no le... Vuelvo y repito, no le pongo el valor a esos bienes y servicios. Eso no es parte de mi trabajo. No hay nada que ampare eso y definitivamente la cédula, según la ley de identificación ciudadana, tiene que ser gratuita. Esto no es una reposición de cédula. Esto es el otorgamiento de una cédula por vencimiento, que son dos cosas distintas. La reposición de cédula sí es pagada. Porque si se te perdió, tienes que pagar por ella. Pues el Estado no puede asumir el costo de una pérdida de una cédula. Pero esto es, se venció, necesitas un documento nuevo, no hay por qué cobrar. 300 Córdoba es un montón de dinero. Es casi, casi el 10% del salario mínimo de una doméstica. Porque una doméstica gana 3.800 Córdoba en salario mínimo. El Estado hizo lo que tenía que hacer. Extendió la vigencia de la cédula para que le sirviera al ciudadano para votar cuando no había de otra. Eso había que hacerlo. Se hizo, se hizo bien. Pero tiene esta consecuencia. El director de Ética y Transparencia propone que los diputados aprueben una prórroga con calendarización para reponer una a una las cédulas vencidas. Eso no puedes trabajarlo con tu aparato administrativo ordinario y por ser un asunto de la trascendencia que es, requiere que el aparato electoral participe en la solución, como tiene que participar la Asamblea en cualquier extensión de vigencia por los plazos, por los apellidos, por las fechas, por lo que sea. Y, obviamente, un trámite de urgencia, porque estamos a 12 de diciembre. Sin embargo, los diputados cerraron su trabajo legislativo el pasado viernes y no aprobaron ninguna prórroga. Mientras tanto, ancianos como Doña Miriam y Alfonso Cepeda seguirán haciendo filas para renovar su cédula, un negocio que le puede dejar 600 millones de córdobas al cuestionado Consejo Supremo Electoral. 1.260 pesos, me quitan 300, ¿cuánto me queda? Ese es el panorama que enfrentan miles de personas que están viviendo el calvario en estas filas, no solo en Managua, sino también en las principales cabeceras departamentales. 1.260 pesos, me quitan 500 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 pesos. ¡Gracias!